¿Cómo están mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, soy Humberto Matic DJ, tu productor audiovisual y estamos arrancando un nuevo video, venimos hoy nuevamente con un tutorial más, te voy a mostrar más o menos qué vamos a hacer Bueno mis amigos, bienvenidos nuevamente y como ya les había contado lo que vamos a hacer me imagino que ya lo vieron en las imágenes que les puse, este video viene de una pregunta que me hicieron en un comentario en un video anterior, en un tutorial que hicimos, le cambiamos o le pusimos mejor dicho colores a un suéter que yo tenía le cambiamos el color, entonces en un comentario de ese video me pusieron ¿y cómo hacemos para hacerlo en una foto? Bueno, en una foto también es bastante sencillo, así que vamos a realizar el tutorial pero antes vamos con el intro Bueno mis amigos, este video, este efecto lo vamos a realizar con nuestro celular no vamos ni siquiera a pasar a la computadora, es posible con nuestro celular, así que te voy a enseñar cómo vamos a utilizar una aplicación que se llama PixArt, es una aplicación que yo tengo muchísimos años de utilizarla para editar videos y la verdad que me gusta mucho, es muy fácil de utilizar, siempre tienen nuevas actualizaciones cosas nuevas que le agregan a la aplicación, tiene su versión gratuita, también puedes pagar por una versión full yo la verdad que utilizo la versión gratis y hago muchísimas cosas, lo cierto es que te rellenan en publicidad en la aplicación pero creo que vale la pena, para los que uno la utiliza vale mucho la pena, así que vamos a pasarnos de una vez al celular para enseñarte a cambiar el color de un teacher, de un suéter, de un abrigo o de un objeto que tengas en tu fotografía mi gente, estamos en el celular y vamos a buscar la aplicación PixArt, vamos a buscar PixArt, aquí está, entramos y este es el interfaz de la aplicación, PixArt también funciona como, es como una red social tú puedes subir tus fotografías y la gente le da like y demás y tal y tal y tal bueno, los pasos para cambiar el teacher, este, este, tengo que aclarar que este efecto lo podemos lograr no solamente para cambiar el color del suéter que tienes puesto, sino para alguna otra cosa o algún otro objeto de la fotografía que estés realizando pero en este caso, para que sea súper sencillo, vamos a realizarlo con un teacher o un suéter o un abrigo vamos a buscar una foto primero, aquí le damos en el más y a ver, vamos a buscar todas las fotos vamos a ver si consigo una foto que me sirva para este tutorial la verdad que tenía una que ya tenía vista, una foto mía algo viejita pero que creo que me va a funcionar, a ver, por aquí debe estar creo que esta me funciona esta es la fotografía que vamos a utilizar, ok miren, aquí está saliendo una publicidad pero no importa, uno espera un par de segundos y te tiene que salir la X clásica aquí está la X arriba, tú la tocas, y listo, ok no se preocupen, la publicidad no importa, es gratis si quieres pagar, paga la aplicación, excelente pausa, 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 pausa pausa en el tutorial vigente, quiero invitarte por supuesto que te suscribas a mi canal y que me dejes un comentario si te está gustando el tutorial déjame un me gusta, por supuesto comparte el contenido si te gusta continuamos con el tutorial bueno mi gente, ya estamos en el celular, abrimos pixar y elegimos la fotografía aquí está, elegimos esta y a esta foto es que le voy a cambiar el color a el teacher, al jacket que tenemos este color vamos a reemplazarlo, te voy a decir cómo se hace es súper sencillo, solamente son unos pasos vamos así, primero tocamos en donde dice efectos tocamos efectos y luego el que dice colores lo tocamos, verdad este que dice colores y le damos en sustitución de color tocamos este efecto y nos sale esta ruedita con el más que esto quiere decir qué color vamos a reemplazar bueno, vamos a reemplazar el del suéter dejamos aquí y se cambia automáticamente a azul, verdad entonces, cómo funciona esto sustituir tonalidad es la primera barrita y aquí usted puede ver que se cambia azul automático porque ya estaba puesta en el color azul pero puede cambiándolo para el rosa hasta llegar al rojo también al revés para el otro lado de la barra vamos brincando para acá y va cambiando todos los otros colores así de sencillo aquí usted elige cual quiere vamos a suponer que yo quiero el color azul miren, este ejemplo me parece súper bueno porque les voy a enseñar algo aquí vemos que me tocó el color azul, cierto pero también en la cara y en el fondo hay otros tonos azules, verdad o sea que me llegó a tocar la fotografía en otro lado y se me cambió también el color o sea que no solamente me está cambiando el color del suéter sino también de la cara y en el fondo hay unos tonos azules que no nos gusta ok, vamos a hacer algo primero vamos a determinar quiero este tono aquí así quiero el tono así y máxima vamos a ponerlo por aquí ok cómo hacemos para eliminar esos píxeles de más en mi cara en el fondo que se ven azules porque cambié el ah, espérense vamos a perfeccionar un poquito ahí está bien el mínimo ahí estamos bien ok ¿cómo hacemos? arriba hay un borrador una pausita más rápidamente mi gente acá arriba te voy a dejar una lista de reproducción donde tengo muchos más tutoriales que te pueden interesar así que te puedes dar la vuelta y verlos y por supuesto coméntame si te está gustando el contenido recuerda suscribirte vamos con más del tutorial tocamos el borrador ¿verdad? y vamos a pasar el dedo como colorear y miren vamos quitando los azules que están de más esto lo voy a hacer muy rápido gente porque estamos en un tutorial y no me voy a poner a detallar tanto ¿no? pero todos los azules los vamos borrando los del fondo y listo le puedo dar un zoom para perfeccionar más ¿verdad? aquí yo no quería que me tocara la cara así que vamos borrando vamos borrando vamos borrando y excelente ahí está muy bien el borrador si quieren hacerlo más grande o más pequeño aquí en borrador tocan borrar el tamaño ¿verdad? la opacidad que tan fuerte ¿verdad? en 100 o en 0 y la rigidez es si quieres que sea así totalmente redondo o que tenga su degradado en los bordes déjalo por ahí que sí me gusta ok entonces ya yo quite todo el azul que estaba de más me vino bien esta foto para hacer el ejemplo correto del azul que estaba de más en la foto que yo no quería que se cambiara el color y bueno aquí ya tendríamos entonces nuestro efecto hecho algo muy rápido y ya listo aquí está entonces pasamos obviamente de este color a este color de este color a este color ¿qué te parece? súper sencillo súper rápido esta aplicación es una maravilla tiene muchas otras cosas si quieren más tutoriales sobre esta aplicación me lo dejas saber en los comentarios miren tan, 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 tan ¿qué tal? súper sencillo desde tu celular y muy fácil bueno mis amigos de esta manera hemos llegado a la parte final del tutorial de cómo cambiar el color de un suéter de un teacher en una fotografía esto también lo pueden hacer con algún otro objeto de la fotografía recuerden que si se les pasa el color para otro objeto porque tiene píxeles muy parecidos a lo que ustedes quieren cambiar y el programa la aplicación de Pixar no lo reconoce tan bien usted lo que puede hacer es lo siguiente agarra el borrador y lo borra para que no esté pintando cositas que no quiere en su composición así que mi gente de esta manera finalizo el tutorial espero que les haya gustado algo muy rápido siempre intento hacer los tutoriales súper rápidos para que ustedes aprendan vamos al gran sí o no así que bueno soy Humberto Magic DJ tu productor audiovisual recuerda suscribirte al canal y muchas gracias por ese apoyo será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!